5 pesos ¿A cómo lo da? A 2, 40 dólares 5 dólares de ajo anda Pues yo le voy a dar a los 5 perros, regálenlo ¿De verdad? Sí A todo lo que pase aquí Entonces aquí me voy a quedar Sí, hombre Este ayote de revés es para Para Pupucha Ya está trabajando No, madre El puesto se lo regala a don Roberto Rivera Desde Estados Unidos Ahí mire, dígamele gracias a don Roberto Aquí ve Dígamele gracias que él se lo manda desde Estados Unidos Sí Muchas gracias Ya, puede ir a descansar ¿Cómo se llama? ¿Me dijo? Yo no Me llamo Marta ¿Niña Marta? Sí ¿Cuántos años tiene, niña Marta? 50 50, abrile Miren que abajo la mueda de plata Qué bueno, niña Marta Puedes irse a descansar a su casita Oiga Dios me la bendiga Vaya, yo la pago Ustedes también Allí a don Roberto Muchas gracias también Vaya De verdad El viento Marjito Orégano Para el curtido Y le regalo el ayote ¿Qué me va a regalar? Ajo, ¿quiere? Oye, llevo ajo Llevo ajo Este, orégano Fresco para jamaica Ah, este es para jamaica Mira Para jamaica Este es jamaica para fresco No jamaica para jamaica Este es fresco para jamaica Allá está, lejos de que moregan Sí, lo vamos a tomar Hasta monte vendemos aquí nosotros Ale Gracias Gracias Cuídense De verdad ¿De dónde viene usted a vender aquí? De cojute Mucha gente de cojute De verdad viene acá Sí, bastante gente de cojute Y también del lado del guayabal También viene bastante gente ¿Se me comió madre? ¿Va a querer? ¿De la jamaica se nos deja? ¿Ya comió usted? ¿No? ¿Ven? ¿Va a ganar la jamaica? Para que se coma una ¿A cómo es esto? No, yo lo voy a dar Sí, me da el pequito ¿Me lo va a regalar? Sí Acá hay un pequito Vaya pues Eso es lo que yo me lo bendigo Dígamele gracias a don Roberto Rivera Porque es el que le manda 20 dólares Gracias don Roberto Yo bendiciones para todos Bendiciones Vaya ¿No va a ganar la jamaica? ¿Para qué? Bueno mi gente Acá nos encontramos con Guanaco G Y mi persona Alex Aventuras Acá andamos Ustedes saben pues Bendiciendo a las personas Acá del mercado de San Martín ¿Verdad? Gracias a un seguidor Que está allá en los Estados Unidos Han mandado bendiciones Para la gente De acá de su pueblo ¿Verdad? Sí, de su pueblo De acá de San Martín Me imagino que don Roberto Se va a echar el rollo De cómo era todo esto Alex Aquí San Martín Se fue hace casi 14 años creo Bueno sí Bueno Bueno tiene años Bueno ya tiene gato Sí, sí, sí No sé cuántos años Sí tiene pero La verdad es que Eso es lindo Alex Que vos te vayas Y tengas la oportunidad De poder ayudar a alguien Y lo hagas con tu gente Exactamente Buena onda Así es que señores Vamos a seguir Y apoyemos acá Guanaco G Acá pues vamos a dejar Los videos Y lo vamos a A poner este Para que lo sigan a él También ¿Verdad? Ahí estamos Así es que nos vemos señores Cuídense Bendiciones Vamos a seguir Nos vemos en el próximo